Tiene 73 años de Siderio Valdespino Sandoval de Iztapalapa. Un día como hoy, pero de 1932, asesinaron a Guti Cárdenas. Él nació un 12 de diciembre de 1905. Murió a los 27 años. De Iztapalapa, 52 años. Raúl Medina. A veces no me gusta el programa porque Héctor... Ah, hablador. ¿A poco no habla mucho? Ay, pero con su grupo de cantantes vale la pena oírlos. Menos mal. Perlas de mi llanto para tu collar. Qué hermosa frase tiene esta canción. Y aquí está una de nuestras mejores intérpretes para este tipo de melodías. Lady Mariana. Oye, lo que yo te canto. Perlas de mi llanto Para tu collar. Para tu collar. Sabes Que te quiero mucho Y quien nos separa Y quien nos separa Es la humanidad 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 Yo de sangre te he visto teñir Pobrecito Pobrecito del mundo Pobrecita de mí Si rodando Si rodando los dos por el mundo Un encuentro Dentro nos tiene el acaso Solo un beso Solo un beso Tal vez un abrazo Te daré Nada más te daré Nada más te daré Humanidad 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Te daré Te daré Te daré Nada más te daré Humanidad 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 Hoy de ti Me separa el deber Que era Dieu que mañana Ana, nos volvamos a ver, nos volvamos a ver. Te aplaudimos con entusiasmo. ¿Y qué más podemos hacer con un aplauso así, con una palmada que llaman, Mariana? Matan un mosco. ¿Qué más? Cuando alguien se está durmiendo, le haces así y se mueve o cambia de posición, ¿no? Exacto, ¿qué más? Empieza a roncar. Este, ¿qué más? Pues, seguir el ritmo de la música con un aplauso. No, pero uno solo, ¿verdad? Me refiero a una sola palmada. Prenden una luz. Ya ves que ahora... Ah, vale, sí es cierto. ¿Qué otra cosa? Espantar a un perro o a un niño que va a cometer una barbaridad, ¿no? Y ya nomás le haces voltear para que ponga atención. ¿Qué más se puede lograr con una palmada? Luego te dicen, ¿le tienes miedo a tu mamá? Ah, sí, sí, sí le tienes miedo. Porque parpadean. Ah, es cierto. Eso es broma. Matar una mosca. Ya. Ya. No. Es que la mosca no. Cochina asquerosa. Es que la mosca no. Es que la mosca no. Ay, la mosca. Le sale un líquido blanco así retojado. Ay, que te embarra todas las manos. ¿Cómo crees, Adela? Qué puerca eres. Los mosquitos sí les hacen. Perdón, qué sucia eres. Porque si digo, pueden ser dos insultos al mismo tiempo. Pero te pueden lavar las manos. No, no. Pero de todos modos te dan ansias. ¿Cómo vas a matar una cucaracha con las manos? Ah, no, una cucaracha. Pues igual que una cucaracha es fauna nociva. Una rata, imagínate. Ah, no. Hay unos muñecos electrónicos que les das una palmada. Y luego empiezan a bailar o a cantar. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, cuando llamas a alguien, a un mesero, por ejemplo. Podría manejarse también como una amenaza de si no obedeces, ¿no? Te voy a... Pau, pau. Sí, sí, sí. Puede ser normal. Bueno, pues tiene varias utilidades. Y esta canción, Humanidad, debería ser patrimonio. No, de la humanidad. Porque habla contra la guerra. Sí. O de lo que puede pasar, ¿no? Con los seres queridos durante un conflicto bélico que llaman. Que afortunadamente en los últimos años están muy lejos de nosotros. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? ¿Qué más? Con tu trágico sí y no. ¿Cuál será mi destino? Ah, humanidad. No, no, pero se brincó, ¿verdad? Sí. Yo de sangre te he visto teñer. Pobrecito del mundo. Pobrecita de ti. ¿Pobrecito de mí? Sí, sí. ¿No? ¿O no dije al revés? ¿Ya me la cambió? Este dijo de ti, por eso. No, no, a volar. Jorge A. Montesinos Ramírez, de 56 años, de Miscoac. Estaba acostado en mi camita y solo me he levantado para felicitar a Mariana por su reciente interpretación que se le escuchó bellísima. Felicidades. 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 Gracias.